¡Hola familia exatlónica! Me tocó compartir con un rojo esto ¿Cómo están? No sé si se están conectando o no Creo que no solamente Es la primera vez que Steph y yo estamos en un live Porque, no sé, tú y yo no me gané Nunca me gané el live Ni de botado, ni de La camiseta, entonces creo que va a ser la primera vez Que voy a interactuar, creí que iba a ser Solito, pero no, es con Steph Con el más odiado De todos, la más odiada A ver, veamos ¿Cómo fue su participación en el hexatlón? ¿Cómo se sintieron en su eliminación? Pues mi participación En el hexatlón, la verdad es que la disfruté Muchísimo, creo que fue súper Diferente a lo que yo esperaba El llegar A la final Estuvo muy padre, creo que Las cosas se fueron acomodando para que al final Pues sucediera de esa manera Y pues nada, me sentí muy bien Muy tranquila Creo que en mi eliminación Pues lo mismo, estaba tranquila desde Desde que iba a salir Sabía que Pues que Tenía una contrincante Ruda Y pues nada, salí Perdiendo Pero muy, muy tranquila Muy orgullosa de lo que hice De lo que pude lograr hasta el final Y Y pues ya Tú Hola familia Es la primera vez que estoy interactuando Con ustedes solito Creo que los demás habían sido live streams Pero con el equipo Eh Pues ya por fin Puedo platicar Puedo responder preguntas Eh Creo que Creo que fue de las mejores experiencias Que he vivido Venir a Hexatlón Eh No creo que se alcance a ver Todo lo que Lo que viene en la tele No creo que ustedes Logren Ver todo lo que pasa Pero Fue una experiencia impresionante Las amistades que se hacen Eh El reto que es El reto que es Estar todos los días compitiendo Todos los días Estás fuera de casa Es completamente real Todo lo que vivimos Todo lo que No hay contacto con la familia Estás conviviendo Eh Las 24 horas del día Todas las semanas Con las mismas personas Entonces A veces puede ser también Un poquito complicado Así como puede ser algo También padrísimo Cuando ya haces una amistad Pues los ves diario Eh Eh Una experiencia impresionante Impresionante Creo que no hay ni palabras Para describir lo que Lo que realmente Al menos yo Viví Eh La presión Lo que aprendes Todo lo que aprendes Este Diario Aprendes muchísimas cosas Eh Las palabras que dice Rosique Son Impresionantes Todo lo que te dice Te motiva demasiado Eh Creo que no solamente Como persona Porque como persona Se me hace que creces muchísimo Creces muchísimo Te desapegas de todo Es Estás desintoxicado Del celular Eh Estás Sí Estás desconectado De todo eso Que Que A mi gusto Te quita a veces energía Eh Que más Que más Estás conectado Con toda la gente Es impresionante Las relaciones Que puedes crear Con la gente Porque no hay nada De distracciones Y los convives Demasiado No sé Está increíble La experiencia Está increíble Eh Creo que Aprendí muchas cosas Ya al final Aprendí muchas cosas Al final Que me hubiera gustado Aprender antes En tema de competencia Y sé que si las hubiera Aprendido antes O hubiera controlado Esas cosas antes Hubiera llegado Igual Y un poquito Más preparado Para esa semana Eh Cayito pregunta ¿Qué ha sido lo más difícil Para ustedes En hexatlón? A ver Empieza tú Este Y luego yo contesto Híjole Yo creo que El descanso Creo que era lo más difícil Para mí El No sé Estar en barracas Porque Pues cabe mencionar Que estuvimos prácticamente Los ciento tantos días Estuvimos cien días En barracas Y Creo que el descanso Era súper pesado El El no tener un buen descanso Y Pues jugar varias veces En el día Eh Hay muchas cosas Que justo Pues Afectan eso Y no sé El clima y todo Pero creo que El descanso Era una de las cosas Más difíciles Y Yo creo que también Bañarme con agua fría No, no me gustaba No me gustaba nada Y menos cuando Nos tocan Juegos de noche No sé Circuitos de noche Y además con agua Era horrible O sea Llegar y bañarte Era como No pues Me espero al día de mañana Porque Hacía muchísimo frío Y Pues ya Creo que Que ya Te voy a contradecir Un poquito Yo creo que No sé Lo más difícil Eh Todo lo que dijo Steph A mí sí Se me hacía padre A veces en barracas Sí era un poquito complicado Pero si te organizabas bien No se hacía pesado La dormida nada más Por los colchones Que después de tanto tiempo Te duele la espalda Vienes cansadísimo Y pues no descansas tanto Pero Creo que era parte De la experiencia Era parte de la experiencia Y era parte De que salieras Con más hambre En los demás juegos Y salieras a pelear Con todo Creo que eso Estaba padre Lo único que tenía La barraca Que a mí sí me gustaba Era la regadera Al aire libre La regadera Al aire libre A veces en la noche Sí estaba un poquito pesado Las últimas semanas Estuvo más frío Los juegos que eran de noche Llegabas muerto de frío Y si te querías bañar Pues un barracazo Y te echabas ahí En la regadera De atrás Pero El aburrido Siento que al principio Todo el proceso de adaptación Es lo que es un poquito complicado El adaptarte A la convivencia Con toda la gente Adaptarte a No sé El aburrimiento Luego hay días Que sí No tienes nada que hacer O entrenas O no haces absolutamente nada Y luego estás muy cansado Entonces Pelear con el aburrimiento Al principio Sí está difícil Luego te acostumbras Y ya te entretienes Con cualquier cosa Ya luego te entretenías Así No sé Haciendo cualquier tontería Cuando pudimos comprar nosotros Un juego de mesa Era otra cosa Pues igual nosotros Justo creo que Compramos Rompecabezas Libros No y jugamos El ajedrez Me parece Y al final También unas cuerdas Como crossfit Ya Sí lo de ejercicio Cuerdas para saltar Todo Sí eso estuvo muy padre Pero creo que Lo más difícil Sí justo Para mí fue el descanso El descanso Pablo01 pregunta ¿Cuál ha sido El circuito favorito Y el que menos les gustó En la temporada? A ver vas tú Creo que mi circuito favorito Fue el aquatic adventure El aquatic adventure No me gustaba nada A mí tampoco Y creo que los que más me gustaba Ah el doble tobogán El doble tobogán A mí me fascinaba Por más de que luego Se lastimaba Un poquito la gente Estaba un poco agresivo El circuito Pero yo creo que Era en el que más Yo me divertía A ver pregúntenos más Pregúntenos de No sé De las personas del equipo Alfonso dice ¿Quiénes son sus gallos Para ganar esta temporada? Recordemos que hay Tres azules Y solamente un rosa Yo el Ya 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 Esta temporada No la de All Stars Ok Eh Mi favorito Para ganar es Andrés Y es Lili No pues Estoy igual ¿No? Ay yo que no No Mi favorito obviamente Es Vale Eh Valeria y Fogel Creo que Le han echado muchas ganas O sea Y Pues no sé Creo que se lo merecen La neta Bueno tú Ay vas tú Porque no te cae bien Andrés No si me cae bien O sea Pues es bueno No traté No traté mucho con ustedes Creo que Fue demasiado seria Pero Pero no Fogel se lo merece Creo que le ha echado muchas ganas La neta Marixa Les pregunta ¿Qué fue lo más bonito De recibir a los familiares? Yo creo que La energía Y lo que te inyectan Al momento de venir La verdad es que Es un sentimiento Bien bonito Al menos yo Creo que En el momento que vi a mi papá Eh Se me doblaron las piernas Estaba súper contenta De que estuviera conmigo Y de verdad Creo que Desde el momento en el que llegó Todo lo que participé Lo jugué todavía con más Con más garra Y con más corazón Y creo que Eso O sea Hace mucho No lo había sentido De esa manera Hace mucho No No veía a mi papá Y el hecho De que estuviera corriendo Todos los circunités La verdad es que A mí Me inyectó mucha energía Para poder seguir corriendo Porque incluso Incluso en esta eliminación Ya O sea Al final Yo ya no podía Ya estaba muy cansada Y de verdad El ver a mi papá Corriendo a lo de mí Creo que Fue lo mejor Que me pudo haber dado La producción Yo creo que fue para todos El papá El papá de Steph Era mi rojo favorito Me llevé Me llevé más al final Con el papá de Steph Que con Steph En lo que convivimos Súper Súper persona Tu papá Tu papá también Sí Creo que se llevaron muy bien Pero me encantó ver Como tu papá Estuvo apoyando Me gustó el hecho De que no Hubiera colores Para él No hubo colores Hubo personas Y quien le caía bien Lo apoyaba Y estaba ahí Eso me encantó Yo en mi caso Híjole Mi papá Fue clave Yo creo En esto Porque bueno Nosotros que ganamos La batalla por la navidad Pude ver a mi mamá Pero en este momento Híjole Fue lo mejor Haber visto a mi papá No podía ir la emoción El hecho de que no tuviera yo Que competir Esos dos días Esos Sí Dos días Creo que fueron Pude disfrutar cañón a mi papá Pude platicar de todo Me quité un poquito de estrés De la cabeza No sé Imagínense Llevamos cuatro Llevamos Creo que cuatro meses No los ves No ves a familiares No hablas con ellos Nosotros perdimos Muchísimas videollamadas Este Cartas Entonces yo con mi papá No había tenido nada Nada de contacto Entonces cuando los ves A veces ni siquiera te cae el 20 Estás este No sé Yo creo que yo me tardé Un día completo En entender que un familiar mío Ya estaba aquí Viviendo la misma experiencia También siento que Mucha gente se lo pudo haber tomado Como una presión Porque pues le quieres enseñar A tu familia Como juegas Como das puntos No sé Si vi algunas personas Sentí que se presionaron En mi caso me encantó Porque mi papá Sabe perfectamente Dónde meterse Cómo meterse Qué decir Qué no Qué más Qué más Pues mira Dice Francisco Mendoza Pato Tu papá nos ponía nervioso Cuando corrías Tu papá no quería ni verte Entonces dice que tu papá Le hizo muy bien Norma Ugarte Saludos chavos Vieron todo Pero Stefi Tú tendrías que estar ahí Y no Valeria Y para Pato Apoyo la idea ¿Crees que Andrés es tu amigo Después de todo lo que habló de ti? Me dijo Andrés a mí Me dijo No Cuando salgas Quiero que no veas Me dijo Obviamente voy a ver los capítulos Me dijo No quiero que veas los capítulos Creo que sí habla muy Muy diferente De como yo hablaba con él Sé que lo hace Es una persona Con un tema de competitividad Y no sé Siento que se tardó muchísimo En entender muchas cosas Él también Y no sé Sé que realmente Hice una amistad Es otra cosa Es lo mismo que digo Ustedes ven una cosa en la tele Se vive otra experiencia A veces que Ahora que veo los capítulos Hay muchísimas cosas Que no hay contexto No viene la historia A veces no viene la historia Tal cual Vienen pedazos recortados Donde a veces Podrían entender un poquito más Entonces Yo sí me voy Por mi parte Me voy con una gran amistad Con él ¿Qué más preguntaron? Apoyo Que esté en medio De haber estado ahí Francisco Rodríguez Empezaron como participantes Y Exatlón los convirtió En atletas de alto rendimiento Saludos a los dos Vamos a empezar con saludos Patos me cae muy bien Nunca cambies Pregunta Javier Casanova ¿A qué hora está en República Dominicana? Dile que son 12.50 de la noche 12.50 de la noche En República Dominicana ¿Qué más? ¿Qué más? Roberto Martínez Si les caía bien Yael Tremendo Ponto Ponto ¿Qué no? Al principio A ver te cuenta La verdad es que Es una persona Yo creo que Yael es una persona Muy bonita O sea Hasta cierto punto Pero es una persona Súper Súper difícil O sea Considero que A veces Se le Botaba La cabeza Y Y era muy raro No sé Impredecible Ajá Súper impredecible Yo al principio de temporada Luego hay Hay cosas que no se ven tanto Luego se ve mucha rivalidad Entre rojos y azules Por ejemplo Yael en algún punto Platicaba mucho con él Se me hacía una persona chistosa Pero una persona Súper cambiante a veces De la nada se transformaba Y un día era otra persona Luego hacía Siento que jugaba mucho A las espaldas No sé Muy impredecible No me quedé con buen sabor De boca de él La neta Se me hizo Una persona súper rara Se me hizo una burla A mí se me hizo una burla La manera de salir de él Cómo se despidió No sé Parecía Parecía un chiste Pero es lo mismo que digo Toda la temporada No sabía si hacía algo De verdad De verdad o no Era muy impredecible Bueno Gracias Dile por favor Estefanía Que le hizo muy bien Muchas gracias Muchas gracias Sí pues Ahí le estuvimos echando ganas La verdad es que Es muy pesado Es súper diferente Como dice Pato Hay cosas que quizás Ustedes no ven Pero de este lado Pues está pesado Están largos los circuitos Creo que el de la eliminación Es uno de los más difíciles Y más largos Y la verdad es que Me costó trabajo Me aventé con todo En este circuito Es más Sentí en uno Que de otra vez La rodilla Se me iba en la escalera Pero Pues lo dejé todo Y te digo Estoy muy muy contenta De lo que se logró Angélica Morales Me hiciste muy bien Pato Estoy orgulloso de ti Rafa RM Dice todo lo mejor Pato Saludos Gracias por el apoyo Estaba viendo Creo que No sé Mucha gente Justo que aprovecho No tuve live stream En toda la temporada Sé que mucha gente Dijo que Que no No sé Puedo decir Que no tuve Una temporada Tan buena Y yo fui mucho En esto de rachas No tengo Mi deporte Mi deporte No tiene nada que ver Con puntería Entonces había días Que de la nada Me sentía que Que era muy bueno Y otros días Que nada más No me salían los tiros Por más de que lo intentaba Empecé a encontrarle Ya cosas al final Hubo semanas Que Que si me estuvo funcionando Unas semanas antes De la semana final No me estuvo funcionando La semana final Lograba concentrarme Un poquito más No sé Hay demasiados factores Que Que la gente La gente no ve La gente luego no ve La presión Los nervios Las El hecho de ya estar En un Podrás estar practicando Y le atinas perfecto Pero el hecho de ya estar En un circuito Eso yo me empecé a dar cuenta De Hubo como dos Tres puntos en la temporada Que me lastimé la rodilla Uno Estuvo un poquito más grave Y Fue como una semana Que no podía correr Los circuitos a máxima Y esa semana Me daba cuenta Que llegaba menos Llegaba después Que el rival Llegaba menos agitado A la zona de tiro Y me iba mejor Porque estaba mucho más tranquilo Entonces Esas fueron de las cosas Que empecé a encontrar Parece fácil Estás corriendo un circuito A tu máxima velocidad Llegas Y pues obviamente Tu pulso no es el mismo Tampoco Las manos Te están temblando Las piernas Estás mojadas Lleno de arena Esa es otra Luego No se ve Hay viento a veces Y avientas un aro Y pues no va para donde quieres Las manos arenosas No sacan igual los props No sé Hay muchísimos factores Que siento que Que influyen a veces Yoriel Mora Estefanía Fogel es más rojo Que azul ¿Eh? No Yo creo que no Yo creo que Fogel siempre le ha sido leal A su equipo azul Desde el inicio Creo que confunden las cosas Aquí los niños azules Pero Pues no sé Creo que Fogel justo se acercó A nosotros A los rojos Pero en plan De amigos y todo Yo no creo que sea rojo Porque hace estas caras Tú sí No Yo creo que No sé Fue un gran amigo Toda la temporada Pero la última semana La última semana Si me estuvieron sorprendiendo Una que otra cosa Que pasaban Luego también Es un teléfono descompuesto Vivir ahí Alguien llega y te dice algo Y no hay manera de comprobar Si es cierto o no Entonces siento que también Pudo haber sido un teléfono Descompuesto Yo creo que al final También Él sí Terminó entendiendo Muchas cosas Porque todo el tiempo Decía que Presentía cosas Presentía que Lily Raptor y yo Lo queríamos sacar Presentía esto Lo otro Como que no tenía con quien Desahogarse nunca de eso Siento que tomó decisiones Basadas justo en En esos problemas Que tuve Bueno en creer Que nosotros tres Teníamos una estrategia De eliminarlo No sé No sé La última semana Creo que estuvo Un poquito más complicada Arreglamos ese tema Me voy con un buen sabor De boca yo de él Creo Sí Sí me voy con un buen sabor De boca de él Es un súper atleta Eso sí Es un súper atleta Es súper bueno En los circuitos Sí Leti Saludos Malibu Desde Apistaco Tlaxcala Saludos Leti Vero Guzmán Tiene que ser un azul Campeón este año Norma Gutiérrez Fernández Eres genial Pato Rodrigo Artista Saludos de Bicho Saludos Bicho Portillo Yanni Patito Estás hermoso Bicho es mi novio ¿En serio? Sí Saludos Bicho Carla Mata Saludos Patito ¿Y le gustas a todo? Portillo Yanni Te lo dejé positiva Siempre Patito Saludos Siempre Siempre Ojalá Ojalá nos vuelvan a invitar A otra temporada Porque Creo que hay mucho más que dar Al menos de mi parte Sé que Empiezas a entender cosas Son demasiados cuatro meses Pero empiezas a entender cosas Después que Que dices Uta lo hubiera aprendido Antes si hubiera sido otra cosa Sí Yo también creo lo mismo Creo que Si nos invitan a otra temporada Pues ya sabes Cómo está la onda Creo que Yo ya lo viví Una temporada pasada Pero fui la primera eliminada Ahorita Me eliminan en la última No sé Voy progresando La neta Estoy muy contenta Pero Como dice Pato Creo que Al final Sigues aprendiendo Creo que todos los días Vas a Pues todos los días Estás aprendiendo algo Y El adaptarte aquí Te puedes adaptar Si quieres al clima O como sea Pero Siempre hay algo distinto En algún circuito Siempre hay un tiro diferente Siempre te tienes que estar adaptando Pues muy muy rápido Y creo que lo hicimos bastante bien O sea Creo que Digo En la tele se ve una cosa Pero Pero de verdad Los que estamos viviendo aquí El correr y la competencia Es súper diferente Y sí está cañón El adaptarse Tú eras uno de los más rápidos Para adaptarse Para adaptarse Para la hora del tiro Había tiros Es que sí Creo que el de El de Mi Según Tiro de feria Funcionó bien Tengo una duda A ver Quiero que nos contesten Estef y a mí ¿Qué es lo que hace Que se encariñen? ¿Qué es lo que hace Que se encariñen Con un atleta Y lo estén apoyando? O sea El que alguien Sea su favorito ¿Por qué lo escogen Como su favorito? ¿Y por qué están Todas las carreras Apoyando a esa persona? Que siempre va a haber Un favorito En cada equipo Para la gente que lo ve Mientras en lo que La gente contesta La pregunta Vas a mandar saludos Minerma Merino Rimo Patito Claudia Saludos Minerma Saludos Clau Me encanta Oaxaca Andi Saludos Saludos Patito Felicidades Ya eres leyenda Te queremos Saludos Andy Ojalá se me haga Saludos Mi Malibu Felicidades Yo siempre he sido Azul de corazón Eso Arriba los azules Se van a quedar Los dos trofeos ahí Saludos hasta Veracruz Muchas gracias Ojalá haya sido así Ojalá haya sido así Creo que no siempre Hubo pedacitos Donde no siempre Fue mi parte Dar puntos Dar puntos Hubo rachas Bien malas Que tuve Que puede que la gente Los contendientes De corazón No me hayan querido tanto Pero eso sí sé Que todo el tiempo Le inyecté buena energía Al equipo Los apoyé Les di mi cariño Mi amistad A cada persona Una de ahí No a todos A uno Saludos Doris Gracias Saludos a Puebla Saludos a Puebla Que padre saber que nos ven Nada por algo pasan las cosas Y creo que cada una de nosotras Estamos en el lugar indicado Estamos en el lugar indicado Pato No Estef y yo adentro Hay muchas cosas Cosas que podemos decir Podemos Igual cosas que no saben De gente con la que nos llevábamos Que parecía que no Sí Yo igual de la misma manera Yo creo que voy a hacer un live Para justo poder contestar Sus preguntas Sus dudas Sus chismes Todo lo que quieran decirnos Y platicar un ratito Creo que nos va a hacer Pues mucho bien El que sepan un poquito más De nosotros Ya estando afuera Ya estando fuera de competencia Para que realmente Conozcan Lo que hacemos Lo que somos Lo que nos gusta Lo que normalmente vivimos En nuestro día a día Y pues nada Creo que Estoy muy agradecida con todos Con todos los que creyeron en mí Con todos los que apoyaron Y también con los que no Muchísimas gracias Por hacer este sueño realidad Y pues nada Que se vengan más temporadas Más No sé Un All Star estaría increíble ¿No? Pero ya sanos Bueno al menos de mi parte Yo ya recuperada De mis lesiones Y listo Pues muchísimas gracias Les mando muchos besos Y no se olviden de seguirme Muchísimas gracias Por el apoyo Toda la temporada Sigan viendo Exatlón Es un súper programa Es un súper programa Y ustedes no ven a veces Todo lo que hay atrás Pero es impresionante Es impresionante Lo que hay atrás De lo que ustedes ven En esa televisión Entonces Síganos apoyando Yo voy a seguir en contacto Con la gente que me sigue Y pues los queremos Estamos aquí por ustedes Gracias Gracias por eso Se vivió una experiencia Impresionante Muy 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 grata La verdad Y pues muchas gracias De verdad Gracias Gracias Por hacer esto posible Por seguir Este programa Esta marca Exatlón Y Pues nada Síganos viendo Hay una temporada Que viene en camino Que seguro Va a estar increíble Y pues a darle